Hola mi nombre es Sebastián y hoy te voy a hablar sobre un tema que tal vez te va a interesar sobre todo si estás pensando en pasarte a la marca de Xiaomi y como ya habrás visto nosotros hemos hecho varios reviews de esta marca así que te voy a tratar de explicar cómo va este tema de las versiones porque Xiaomi tiene diferentes versiones para un mismo modelo y cada una de ellas es diferente en cuanto a compatibilidad 4G con las operadoras locales aquí en Perú así que el tema de hoy día va a ser qué versiones son compatibles con qué operadoras aquí en Perú para ello te voy a dar primero un poquito de contexto porque es importante que sepas dónde fabrica Xiaomi sus equipos y Xiaomi fabrica tanto en la China como en la India y los equipos que se fabrican para la India suelen ser equipos diseñados exclusivamente para esa región en cuanto al tema de compatibilidad 4G suelen ser un poco limitados si lo queremos ver de cierta forma entonces si por ejemplo quisieras traer uno a Perú es posible que no funcione con ninguna operadora local así que vamos a dejar de lado todos esos modelos exclusivamente lanzados para la India y ya de repente si tú quieres traer a pesar de esto uno de esos equipos te va a tocar investigar un poquito más a fondo porque yo no te voy a hablar de eso hoy día yo te voy a hablar de las tres versiones que son compatibles aquí en Perú pero que no significa que las tres versiones sean compatibles con todas las operadoras locales aquí entonces como ya te dije en concreto son tres la versión china o chinese version la versión internacional o international y la versión global o global te voy a hablar primero de la versión china que como su propio nombre lo dice es una versión exclusivamente lanzada para la China y que de repente la has encontrar en algún momento en Aliexpress en Geekbuying o en Gearbest o en cualquier tienda online que te permita comprar desde Perú como Chinese version o versión china o de repente has visto que en la parte de atrás hay un logo de una operadora que dice China Mobile que es compatible únicamente con el 4G de claro que es la banda B7 2600 con el resto de operadoras solamente va a funcionar con el 3G te hablo así de aquí en Perú así que yo te recomiendo dejar de lado esta versión porque es la más limitada en cuanto a compatibilidad con 4G de todas las que te voy a mencionar vamos a pasar ahora a la otra versión que es la internacional o internacional que además de tener la banda B7 tiene la banda B8 que es la que utiliza Vitell la B8 o 900 entonces esta versión ya es compatible con el 4G de dos operadoras locales pero sigue faltando Movistar y Intel entonces a pesar de esto sigue siendo una versión limitada así que en la medida de lo posible también la vamos a dejar de lado finalmente tenemos la versión global o global version y así tal cual la vas a encontrar en todas las tiendas que es la más completa en cuanto a conectividad 4G por tener la banda B4 1700-2100 que es justamente la que utiliza Movistar y Intel así como también la B8 de Vitell y la B7 de Claro o sea mejor dicho la versión global es la compatible con el 4G de todas las operadoras locales ahí antes que me olvide 20 también utiliza la red Movistar así que también es compatible con 20 si te quieres comprar un equipo Xiaomi esta es la versión que debes elegir la global no otra porque por lo general los precios están por ahí así que es lo mejor es lo que más te conviene ahora dicho y aclarado esto hay otro tema aquí acompañado de lo que son las versiones del equipo en sí que son las versiones de la ROM a veces vas a comprar o vas a encontrar mejor dicho un equipo que dice Global ROM pero esto no significa o no implica que sea una versión global del equipo ten cuidado aquí y te voy a explicar un poco cómo va la cuestión Global ROM es básicamente una ROM oficial de Xiaomi que va a recibir soporte a OTA y que además de incluir diferentes idiomas en los que por supuesto se incluye español tiene Play Store y los servicios de Google preinstalados esta ROM digamos que es la que deberías tener si compras también la versión global del equipo pero si compras una versión internacional que también te puede venir con una global ROM no significa o no implica que tu equipo soporte la banda B4 ¿me dejo entender? así que fíjate siempre en eso y trata de no confundirte en los títulos que te ponen los chinitos porque a veces suelen por ahí confundirte o marearte un poco sobre todo cuando sale un nuevo equipo pero la forma más fácil de determinarlo es simplemente entrando a la publicación o a la página web y chequeando ahí en las especificaciones del teléfono que tenga la banda 4G FDLTE B4, la banda B7 y la banda B8 con eso estás más que seguro fijándote en una versión global del teléfono que a su vez incluye una versión global de la ROM entonces eso es básicamente todo ahora hay una cuestión en cuanto a la versión china y esto ya es un bonus nada más y de repente también aplica para una que otra versión internacional cuando Xiaomi lanza un nuevo teléfono al mercado suelen salir primero las versiones chinas de ese equipo y estas versiones chinas no suelen traer los servicios de Google preinstalados o a veces digamos que se lanza una versión internacional y tiene una ROM en inglés o chino y no tiene una ROM en español entonces lo que suelen hacer algunas tiendas chinas es modificar no sé de qué forma esta ROM para digamos agregar eso que falta tienen que fijarse bien en este tema cuando lanzan sobre todo nuevos equipos porque a veces sucede que justamente por no ser una ROM oficial y ser una ROM modificada o una ROM que no le pertenece exactamente a ese mismo modelo o de repente es una ROM que no sé se lanzó para la India por ejemplo y cuando quieres actualizar el equipo te da problemas y te das problemas porque te baja una ROM que no es para ese equipo y el teléfono se queda en el logo y de ahí no pasa o a veces simplemente no te permite actualizar vía otra en resumen para evitar todo esto solo debes comprar una versión global o global version que siempre va a venir con una global ROM y ya si en todo caso quieres comprar una versión internacional tal vez porque el modelo que quieres no tiene una versión global busca aquella que venga con una global ROM y con eso estás básicamente cubierto y con eso ya puedes comprar tranquilo y no tienes que estar preocupando de que de repente no va a venir con una ROM oficial de Xiaomi y de repente no va a ser compatible con el 4G aquí en Perú y todas esas cosas entonces es lo más fácil espero que con esto con este pequeño podcast haya quedado en claro lo que es las bandas y las versiones de Xiaomi tal vez no sea el podcast de mejor calidad pero es que en verdad no queremos meter mucha mano en esto para no perder mucho tiempo y no perder la calidad en los video reviews porque es algo que definitivamente no queremos pero posiblemente sigamos haciendo esto para hablar de uno que otro topic en específico tal vez cada dos o tres semanas y no sé si quieres que hablemos que hable yo o que hable de repente mi compañero Brian sobre algún tema en específico puedes escribirnos en los comentarios sobre qué cosas quisieras que hablemos y vamos a analizarlo para ver si se puede o no para hacer un nuevo podcast mientras tanto te puedes suscribir al canal puedes seguirnos en Facebook puedes seguirnos en Instagram para que te enteres de los nuevos reviews que tendremos porque por ahí por Instagram siempre salen las fotitos primero del equipo que viene y eso es todo pásala bien y conmigo será hasta un nuevo review o tal vez hasta un nuevo podcast nos vemos y vamos a ver y vamos a ver